Una noche en la plaza de caballos Me di tranquilo y solito Cuando a mi lado me acomodó Un triste chiquito Me dijo que era hueparito Que sentía mucho frío Que no tenía de comer Aunque rico nunca sirvó Lo poquito que era mío Se lo tuve que ofrecer Huelpanito no llores Ven contigo Huelpanito no llores Ven contigo Eres un pobre hueparito Un pobre torio serito Huelpanito no llores Ven contigo Y yo también era hueparito Y yo te comprendo mi guicho Huelpanito no llores Ven conmigo Niño ven, ven y ven Pero ven conmigo Seca tu llanto y ven conmigo Huelpanito no llores Ven conmigo Pero cuéntame tu pena Cuéntame tu pena Cuéntame tu pena Niñito Huelpanito no llores Ven conmigo Huelpanito no llores Ven conmigo Ven conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!